Aquí canta un caminante Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy Soy árbol lleno de frutos como plantita en mis toros Cuando encillo mi caballo me largo por las arenas Y en la mitad del camino ya me he olvidado de las penas Camineaga Santa Elena, el churriquirrallo cortado No hay pago como mi pago, viva Cerro Colorado A la sombra de unos talas yo he sentido de repente A una moza que decía sosiegue que viene gente Le voy a dar un remedio que es muy bueno pa' las penas Grasita de iguana macho mezclaita con yerba buena Chacarera de las piedras, criollita como ninguna No te metas en los montes si no ha salido la luna Camineaga Santa Elena, el churriquirrallo cortado No hay pago como mi pago, viva Cerro Colorado No hay pago como mi pago, viva Cerro Colorado No hay pago, viva Cerro Colorado No hay pago, viva Cerro Colorado Gracias.